a todos sus enemigos ese coge va a correr escucha, saltas lo coges, lo atraes la ulti lo coge y lo atraes lo llevas tú, lo pillas como que lo muerdes y lo mueves tú uno son las garras de mejorar y el otro es un ataque que hace un combo de 4 y el último, Ragnarok eso es lo que te digo cuidado esto es una locura, eh, de bicho ya te he dicho que que lo cambiarás, a mi no me mola mucho es muy rayaste porque en España me teme ay, ¿puedo saludarte? esta gaza es tan chunga, eh hay huevo como de que te cagas ostras, hay estilo y todo madre ay, coel dios alguien se ha puesto las botas a mi es que esta zorra no me mola tío que a mi los guerreros poco me gustan, eh muy bien joder soy lo peor de mi muy bien está solo, eh hay que huir me quieres matar show, show, que me voy me voy, me voy, me quiero ir hay que huir joder la mierda esta joder he muerto escúchame, el lobo no está mal soy malísima pero no está mal no, no mete que te cagas y he estado muy guay pero no me gusta lo único que se utiliza es el circo coge, carga las garras si hace lo de saltas y hace lo de fium 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 pero es que con el fium fium ya salto entonces me guardo el salto para huir claro exacto exacto Willy así es así es así es así es a ver porque igual como ha quedado alguien cerdo agridulce perro vamos a morir hace fresquito dices fresco fresco fresquito en un gris ya está en un gris vale en realidad hay un color que se llama marrón quinoa que está por 20 euros la quinoa se come ¿no? sí bueno es que estoy un poco tonto últimamente no, no que le ponen unos nombres que no tiene sentido amarillo tranquilo amarillo tranquilo yo cuando vi amarillo tranquilo dije no puede ser el mío es amarillo tranquilo me imagino al amarillo ahí sentado en una hamaca leyendo un libro el chino el chino ¿qué dices? el amarillo no seas racista por favor ya te digo estoy un poco tonto no, pero dice que vacilo un poquito bueno me ha salido todo bien me ha matado otro no sé qué te iba a decir alguna gilipolle muy bien muy bien muy bien no Lo que mete el bicho ese no tiene nombre ¡Ah, vamos! Problemas, problemas ¡Ahí el Willy! ¡Que viene por mí! ¡Corre, Willy! ¡Ha fallado! Tecita, estamos solos ¡Joder! Yo soy muy mala, lo siento No, 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 ¡Joder! Es que no soy muy bien Sí me gusta Te he jodido de vida, tía. Están acojonados, no me entran, eh. Me quedaba un pedo y medio de vida. ¿Qué quieres? Pues dos pedos mascados. Es que nosotros no somos como todos, casi cuerpo a cuerpo, ¿y ellos no? Ellos no, ellos son todos a distancia. Nosotros cuerpo a cuerpo los reventamos, pero a ellos a distancia... Estoy haciendo tanque. Están muy bien. Están muy bien. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. 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 No van a tirar rápido. No van a tirar rápido. No van a tirar rápido. ¿Hora de comprar cositas? ¿Sabes? Si. Así es. Así es. ¿Esto os va a salir mal? ¿Qué hacéis? Cuida con ese Con la ulti del cerdo ese Yo ya estoy muerta La puta madre Retreat ¿Qué dices? Vamos a venir un pijote Tío, mete mucho Ganar todo eso Quien sigue así Solo queda ese, ¿sabes? Y le queda un pedo Si se tira, matarás un pedo Cuida con los pedos Venga, Wicca no fue Lejita, si haces el salto del tigre ahora te lleva a dos El salto del tigre Soy un lobo Ya Qué bueno hacer el salto del tigre Pero es que sabes lo que pasa, ¿no? Cuando lo hago, me muero Ahora no, ahora no Ya se ha puesto vida Ahora ya no Voy a pagar Está bien que soy muy pesado Vida, vida, aquí atrás Voy con vida Vámonos Vulcano me revienta No Ya no tiene ulti No aguanto más, tío Uf, me ha dejado frío ¿No has entendido? Para mí No, se hace para todos Es una bola de curación Avariciosa Así es Así es Trenes mil cincuenta y cinco de día, tengo Venir, hijos de fruta ¡Vaya! 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 ¡Vamos, vamos, que ganamos! ¡Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vá ¡Vamos, vamos! ¿Se atacan, cojones? ¡Hala! ¡Halé! No me apetece nada ir a trabajar, me quedaría todo el día jugando. Bueno, yo estuve siete días dándole muy duro. Y cuando es muy duro ya sabes a qué me refiero. Luego estuve una semana sin querer jugar a Blade. Estuve una semana entera jugando y luego una semana entera sin jugar. Bueno. Ha estado bien, ¿no? Yo lo siento por ser tan mala, pero... No pasa nada. Es el karma por cuando te enseñaba a jugar. Tengo una planta de bonita, Adri. ¿La loebera? No. De flores blancas, no sé cómo se llama. Mira, te voy a enviar un foto. Y tengo la menta. No me distela. ¿Quieres que te dé menta? No me hago nada de menta. Bueno, pero por ti no. ¿Tú te haces pócimas de menta? Pues a lo mejor me hago incienso de menta. ¿Qué te parece? ¿Te puedes hacer para beber menta? No me lo quiero beber, porque creo que tiene bichitos y moja, así que... Ah. No sé. No sé. ¿Incienso que vas a hacer? ¿Fuego? No. Voy a tener una buena en tu gacha. Un poquito. A ver. Qué cabrón. No se enfoca, vaya mierda. ¿A qué hora te entras a trabajar? A las... ¿Ves? ¿A las qué? Entro a las tres. Pero sobre la una y media ya empiezo a hacer las cosas. No, yo a las doce y media una me tengo que bajar. Voy a comprarme una pizza para comer. Y así luego ya me tengo que complicar. Y ya no nos vemos, porque ya estos días estoy de mañanas. Y yo de tarde. Hasta el sábado. Bueno, mira, es que... Joder. Vale, este me gusta. Me ha vencado por la leche. A ver si me lo cambia. Vale, esta sí. Me hablan por el guas. Ah, no eres tú. Fío. Esa planta... No sé cuál es su nombre. Supone que es bastante buena para eliminar las malas auras o no sé qué. Ah. Creo, eh. Sí creo, es esa. Qué bueno. Las malas auras. Por eso... Por eso en tu casa hay mejor rollo. Desde que está la planta. Voy a tener que comprar ochocientas. Pues sí. Una para cada habitación. Sí. Hasta en la cocina, eh. Hasta en el cuarto de hoy. Cuando te tiras el dedo... Para cagar sin malas vibras. Cuando te tiras el dedo... Exactamente. Pero ya está. Ni va a parar de emplear. No. No. Aquí estás ahí. Cinco, cuantas. ¿Verdad está bien? Meditación ¿Meditación? Este es el que me pone a mí Hostias Maldita la hora en que te han quedado a Ra Ostras, parece que lo están matando Ah, que no eres tú, Ra Soy yo ¿Sí? Sí Voy a tirar el ulti cuando se sigan acercando Buena de Easy Tuning Sí, no siempre voy a hacer nada Yo soy wegear Spameo bastante Yo es que wegear prefiero primero spamear más rápido Y luego ya mejorar las curaciones Toma, no hay nada Toma, vía Mira que viene Hay bolita detrás, voy a por ella Sí Oh, gracias Tira un ulti Cuidado, está solo No sé quién eres, pero está solo Bueno, he muerto Igual Esta partida parece ser que... Parque, man Un aliado ha sido salgado Un aliado ha sido slain Vamos a salir Tapare ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé ¡Cribiam ¡Susina! Jeje, Jami ¿Cómo estás? Toma una curica Vale, ¿cuántos son? Cuando venga el otro tiro el ulti Pero que no quiere venir Choriza 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 dice Choriza 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 ¿Qué estás haciendo? Choriza 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 Has abierto el micro, ¿no? ¿Yo? Algo me ha sonado a Echo Uy, se me ha ido un poco la vez Ya, se me ha ido un poco la vez Y si, se me ha ido un poco la vez Y si, se me ha ido un poco la vez ¿No? Yyyy, Thor va con nosotros, ¿no? ¿Y pollas? Ya, tú vayas de la casa, pero yo no sé. ¿Vale? ¿Vale? Si. ¿Vale? 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 Tres jodidos. Vale, ya me he puesto toda la vida. Tres jodidos. Tres jodidos. Reventar a dos jogadores. ¿Por qué soy bueno? Dere, ya tengo genteamanos. Tres jodidos. ¿Yán me quien fue enfermen? rea, él tae a otra. Se alacen, teail. No, no. ¡Hala! Voy a comprar, tío. 5191 tengo. ¿Por qué están todos en base sin salir? Estamos todos muertos. No, no, no. No, 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 no. Tu torno es bajo ataque. y 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 todo puede ser que cambie la bota por la armadura o de resistencias a a físico y 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 que caen que caen si el fénix suyo no nos han tirado el fénix lo congolo teniendo un tanque hubiesen hecho focus y 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 Una pedrita por el campo. Bastante, como las cabras. Ganad a estos cajones. ¡Lle para allá! ¿Qué has ido? Tu equipo ha destruido un enemigo medio del finito. ¿Esto va a salir? Me ha llegado. ¡Uff! ¡Corre! ¡Corre! ¡Huye! 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 ¡Que vienen enfadados, tía! ¡Que les quitan todas las pociones! ¡Me van a hacer fútbol a mí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uff! ¡Es que va por mí, tío! ¡Hay uno que solo soy yo el sujeto! ¡Double kill! Can you just AFK under the tower? Can you just AFK under the tower? An enemy has been slain ¿Por qué estoy tan bien en el juego? ¿Quién es el puto amo? Yo Tranquilo, mejor no Con el Yowie, ese ya habíamos jugado Yo es que el modo Head lo tengo ya reestudiado Y además soy un Head generoso Spameo Head, no como otros Yo también los spameo Ya, ya, no lo digo por último Lo digo por otros Hace frío, tengo la nariz fría Joder con el niño de los cojones No me gusta nada Me cago en la leche en bote encima Bueno Agente Mara Mara 9500 ¿Te crees que alguien me cambia? Yo te lo cambio No Esa no sé qué Esta reparte Si lo consigo pilotar Reparte que de gusto En la vida le he llegado Ahora verás Cuando tú lo lances Verás mi ulti Mi ulti Cuando tú lo tiras por los aires Yo lo atraigo Es que tampoco te crees Que he llevado el cocodrilo Más de una vez Joder tía ¿Y encima sin marco? Pues es tan aleatorio El tuyo mola El de las tortugas ni ya Si Es verdad Es verdad Digo ¿Qué tiene que ver Las armas con la pizza? No entiendo Un buen guerrero Siempre come pizza ¿Cómo se llamaba la rata? ¿Sparkly? Sprinter Eso ¿Spiderman ibas a decir? Sparkly ¿Sprickly? Sparkly A ver Mágico 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 Vale Pues habrá que ponerse Resistención Mágicas Meditación Puri ¿Qué es esto? Yo Es purificación Porque la ulti De la zorra Esta De la arquera Te puede tocar Al nariz Es un consejo Vestida Vestida Sobek Enviste Adelante A un ritmo Frenético Si Sobek Impacta Un Enviste Daño Y Lanzo A un Lanzo Detrás Sin Mónaro Nace Mente Soleira Mientras Se Inviste Abre Sobek Tiene 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 Protección Al Regener Mónaro Es Inmune Joder Con Sobek Minions Spawn Enviste Acabo de purificar Hacer Por la derecha Corre, corre, que esto ralentiza No puedo hacer nada ¡Dura batalla en medio del campo! ¿A quién le dices eso? Uno que desde muy lejos me ha tirado un ataque Me ha quitado mucho ¡Tonto! Nada, la arquera le ha dado conmigo ¿Me morí? Sí ¡Mira de volta a morir, cabrón! Me mola esta, reparte que da gusto Reparte que da gusto y la señorita escarlata A ver, el Shovek este no está mal Shovek Le gusta mucho el Shovek El Shovek El Shovek El Shovek Número El Shovek No No hay problema. No hay problema. No hay problema. Siempre hay que hacer esto. Echaba el robo. Tengo que ir a ver de aquí. A salir de la torre. ¿No hay problema? ¿Pues conmigo? ¿No? Buah tio, es que, 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 es que me cachis. No problem, brother. Oh no, güey. Corre, Billy. Vale, ahora sí. Joder, que cabrón. Sí, eso de bueno. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, busco de minions. ¿Equipo? Actimel. Félicas y monitas, no hacen nada. Morir yo por mi parte. Que con la zorra de la Medusa y la zorra de la Discord... Y ahora... Corre, corre. Vaya morir. No. Llego viva. Corre, corre. ¿Has visto como ha corrido? Abandonado. ¿Quién es un euro? Crispi. Amoguesa de pollo preferiré al restaurante por un euro. El burra aquí. Ya me ha aportado. Cuidado a ver un personaje más ásteroso de Discordia. No. 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 Está tratada. Mi equipo Joder, joder, que gilipollas Ya, ya, me he dado cuenta que está churru Qué cabrón Joder, ya he chupado la dragón Cagón Y solo tú Sí Retreat Retreat Blanca Navidad Blanca Navidad No hay más 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 Baja, corre, no, baja, corre, no Ay, hay que tirar esta pobre mierdis La vida, la vida, la vida ¡Gracias! Tienes el capullo ahora, ¿eh? Díselo tú, Jaica. ¡Eh, eh! ¡Ja! Ya cazó en todas. Vale, la he liado. Buah, la he dejado un pedo de vida, tío. ¿Sabes lo que es un pedo de vida? ¿Que no? ¿Que el fénix cae? La ventana del fénix. ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¿Para irse, Jaice? ¿Sí? ¡Sí, sí! Salir, salir corriendo. Madre mía, tío. ¿Que ves que si me quedo yo solo para defender esto la llevo bien guapita? ¡Hasta luego, Mari Carmen! ¡Hasta luego, Mari Carmen! Me tienes ganas, ¿eh? ¡Cerditos! ¡Adiós! Bueno, a ver. ¿Esto quién lo pone, tío? Qué pesado Qué cabrón Pero... ¿Qué te ha pasado? Pues que el equipo está cogiendo manzanas en el campo No sé qué hace Cada uno vamos a nuestra pitabula Pues me contarás ¡Pero! ¡Pero! Voy para allá. Tío, me hacen el río. Es la cuchilla. Vamos pa'lante, chicos. Joder, tío. Discordia, comete una mierdis. Dos. Tío, vamos pa'lante. Bueno A ver Discord La cabrón Quiero Me pienso A este se la suda todo Le ha quitado la bola, creo El roca juega bien Si, a mi me gusta el jugador El de la que lleva la roca El muñeco, digo Ah, yo digo de la persona No, la persona no El muñeco está guay Ah, por Discordia Por favor, os lo digo No, 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 no Eh, hay alguien que no le está dando al Fenix Nosotros no tenemos daño Al Titan Al Titan Uff, yo esto me he jodido de vida, eh Yo no puedo Retirarse Es que le están dando al KK Voy Putos Chingone Pues sí, es hora de hacer Wichis Si no Si no, no vamos a ir a ganar por full Puede ser que perdamos, eh Ya Toca ya Toca ya Segundo si estoy solo, no sé yo A ver que puedo hacer Aguanta que salimos Echa pa' atrás Echa pa' atrás, echa pa' atrás No puedo echar pa' atrás Se canta en el Fenix Ya, ya está, ya ha muerto Voy a hacer un cigarrito Voy a hacer un cigarrito Ya, hu, ya, hu ¿Hora? Y veintiuno Venga, a la última y nos vamos ¿Te parece, Humphrey? Yo no sé si ir a comprar algo Yo ir a comprar una pizza Yo no tengo ganas de cocinar Y es que necesito leche Pues, no bebas Cómprala luego ¿Sabes? ¿Qué prisa tienes? Pues, parre, dije Has dicho, ¿vale? Sí Me lo has dicho bien convencida, ¿vale? Me parece, me parece correcto Solo necesitaba una excusa Para no ir Que la podes comprar luego Es que Ya Salgo a las nueve No sé a qué hora Vas, vas A las ocho A las ocho Sí A las ocho Como en plan Ojo, problemas Pues sí, ya hiciste a las ocho A las nueve y media A las nueve y media O corte y le cerramos a las ocho Ya, pero porque no es de primera necesidad, ¿no? El super, lo tenéis también a las ocho cerrado Todo a las ocho Pues, qué raro Con lo que le gusta el corte inglés Ya, ya, por eso me deja notar algo Pues nada, cuando salga de trabajar Paso Compro leche Compro quince kilos de leche Y si no voy a mirar el al campo El al campo cierra antes Yo creo que cierra después Son los negreros Los de Carrefour Más que los del corte inglés Son franceses Cuidado Con los franceses ¿Qué le pasa a los franceses? ¿Son pelirrojos? Pues... Hay muchos comercios aquí que son franceses O sea que... Son listos Ya Cierra a las diez el al campo Pues voy al campo Directamente Y me compro leche de cabra Que está asquerosa ¿Yo soy cupido? Sí Vale Mira quién me ha tocado La porno chacha La porno chacha Estamos jodidos Si os tiro un tanque Pero nosotros los tenemos muchos Todos a distancia Vamos a ver, ¿no? A ver qué pasa ¿Qué te pasa? Nada Por favor, no Por favor, no Por favor, no Hablo un buen salto Sin querer Por favor, no Entendido yo Está guapo, el de Cerbero Está guapo, el qué? El de Cerbero Yo me pondría O atravesar muros O amuleto de Eji Porque la ulti del Poseidón Es muy zorra Pero la ulti del tanque Te hace como un muro de agua Yo me he puesto Para el Poseidón De los cojones Bueno, pues a ver qué sale Qué pinchilla así Por favor, no O fonction No van a salir de debajo de torre No va a salir esto nada a nosotros Es que no Pero si no lo he utilizado ¿Por qué el fantasma no entiende nada? No puede utilizar la policía 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 Ah, vale, lo del muro de agua No tengo manada, tío No me quito los corazones Tú me has quitado un corazón, a ti te lo permito ¿Cómo lo sabes? Porque tú me curas, pero los otros son unos egoístas Ya, ya, pero si no tengo... No, 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 no entonces Aplausos Genial, ¿no, Vulcano? Es muy bueno. Me lo has mangado. No te he mangado nada, chaval. ¡No! ¡Los coñones de noio! ¡Los coñones! ¡Això no pot ser! ¡Això no pot ser que m'he ventilat! ¡Los coñones! ¡Això no pot ser! ¡No! ¡Que no me quita los corazones! ¡Para que voy y te curo! ¡Escuta, no! ¡Escuta, no! ¡Eeeeh! ¡Ya voy pa allá! ¡Adiós, Cupido! ¡Adiós! ¡Llega una luz en la cabeza! Acabo de gastar una cosa que tiene un montón de enfriamiento para mí. ¿Por qué estoy tan bien en el juego? Esta... La perdemos, pero bien. Vamos, Jaisa, eres la única esperanza. Sí, pues. Estáis jodidos. Jodido estoy yo, que no tengo juego. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Oye, que no estoy atacando. Lo que no viene. No, no, no. ¿En serio? Yo no soy ya ni cingos de dos La puta madre Gracias Morí ¿Cómo puede ser que tire dos mierdas de esos, tío? Qué herido ¿Dos? ¿Qué? ¿Dos ultis? Pues es un hacker de mierdas que los hijos de mis putas Un hacker de mierda y tiene que hackear ¿Será jugando por ordenador? Pues hombre, pues sí, está jugando por ordenadores Reportámoslo Mira si es malo que con hackers lo está costando Ven que te he hecho las colitas Más o menos cagones En tal que somos todos se van para atrás Y juegan de manera asquerosa Mira, que si no somos uno Bajo torre no os peleáis, tío Pero no las he hecho En torre es igual Ay, la ola esta Cuantísimo el audio Entonces es caber ¡Me cago en muerto! Cabrón de mierda, tío Sí, tío Y me ha cazao El vulcano este Te lo juro, si lo tengo delante Le saco los ojos Qué asco Qué va Broma eso Peor que yo ¿Eso es un insulto? Sí, he dio más una onda Problemas Uy, es cerdo Esto no puede ser, tío No, 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 no. ¿Va la falta más, tío? Lo matas 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 Chicos, no estéis atentos, ¿eh? Me atacadí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo voy a poner un objeto de resistencia mágica, tío Esto no puede ser No me dejo utilizar cuando me tira el remolino Vale Vale Aguanta ahí Voy a morir Un segundo me queda Vale 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 Es cierto, no están atacando Están ahí mirando Pues sí, yo creo que sí He tirado esto y me parece que es un mierdísimo A ver, en teoría A ver, en teoría A ver, nuestro equipo Dos, seis, cuatro, cinco, cuatro, cinco Vale, nosotros íbamos normales y ellos Pues el dominizaban Y es daño y... Y es daño y... Vámonos, vámonos Vámonos Me pira, loco ¡Corre, Jayce! Pero, ¿cómo puede ser que tú estés aquí luchando con tres y otros allí alante cogiendo uvas? Porque no te ayudan, no entiendo Pues yo que sé que díselo a ellos Y eso es lo que hay Eso es lo que hay ¿Te ha quedado claro, imbécil? ¿Te parece, Yeiza? Yo creo que ya es demasiado tarde para hacer una resistencia mágica. Tu titan está bajo ataque. Bueno, pues, eso es lo que hay. Si... es que no lo necesitamos, tío. El puto opositón es que hace unos destrozos que da gusto. Carryme, team. Dos segundos. Un enemigo ha sido slain. Un enemigo. Porqué no te vamos a atacar. . Corre mucho. ¿Qué quieres, coño? ¿Nos van ganando, tío, de paliza? Salimos cuatro y se meten bajo torre. ¿Tenéis menos coraje y menos valor? ¡Ah, mierda, los jugadores, que lo sepáis! ¡Venga, hombre! ¡Bua! ¿Ah, que no estáis huyendo? ¡Va, bueno! ¡Vaya! ¡Gel! ¡Ah, no! ¡No eres tú! ¡No! ¡Qué salta! ¡No! Esto es una basura. Joder. Tiene. Ay, poseído. ¿Qué te ha pasado, Yipita? Ah, me ha dicho. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí está tu muerto. Pues este me cojo. A ver si hago algo, porque madre mía. Y esto lo voy a vender. Que incluso... Madre. A ver, ¿qué pasa? ¿Y contra todo pronóstico vamos a ganar esto? Puede ser. Todo puede ser. O sea, hay una táctica que consiste en no ataques nunca. Pero mates a todos. Pues eso es lo que están haciendo contigo. Y con las torres. Gastas en maná y luego te atacan. Pero yo estoy matando. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo también. ¿Sabes que son tan paquetes que no es a uno? El Poseidon se ha puesto anti-healing. El único. No, Poseidon no es paquete. Es hacker. No, 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 no. No, 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 no. Pero yo también doy asco. Yo también doy asco. Yo también doy asco. Sois unos hijos de puro. Suyo, pero... ¡Está bien! ¿Quién necesita healing? ¡Tonto! ¡Venga, tonto! Si tengo mal daño, aquí he tres burras. Puta, esto que da. Espera, no te metes en la puta boca, hija de puta. ¡Corre! Sí, sí, me estoy yendo. Me he ido, me he escapado. Pero vosotros... Hay que huir, hay que huir. ¡Corre, corre, corre! ¿Te ha pillado? No. ¿Qué te crees, pringa? ¡A mí! ¡A mí! ¡Joder, vida! Tiene quien te cure, ¿eh? Tío, que nos lo tiran. ¿Queréis darle? Tiene que os cobre por pegar. ¡Equipo, tío! ¡Equipo actimel! No hacemos nada, sí. No hacemos nada. ¡Buah! Me voy a tomar por culo. No, 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 no hay un no. No, 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 no. No hay un no... Sí, sí, sí. Me voy a tomar por culo. ¡Pues qué es! No hay un no. No hay un no. No hay un no. No hay un no. No, 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 no. Aquí, aquí, aquí está Oh, aquí Pero si es que están en base sin salir ¿Pero esto qué es? Qué asco, tío Qué equipos de mierda Lo único que le faltaba ¿Pang que hace en base? ¡Vamos! 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 ¿Ganáis? ¿Estás solo o no? Yo estoy yendo ¡Vámonos! Estaba aquí aflameando y quejándome ¡Qué asco de hoy! ¿Me parece? ¡Me voy a por la pincha! ¡Muy bien! ¡La copa del meado! ¡Una buena! ¡Una buena! ¡Un buen día de victorias! ¿Sí? ¡Nos hemos ganado todas! ¡Creo, ¿no? ¡Sí! ¡Todo hecho los váquinas! Bueno Yo hago lo que puedo Hago lo que puedo Con mi pelo Mis dedos Mi pelo, mi pelo Pues nada Pues nos vamos A ver que te reporte ya, Isa Bueno, nos vemos ¡Habramos! ¡Venga! Nos vemos mucho ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos vemos! Gracias.